Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, ya se lo contamos en el informativo, y por la tarde hubo un acto muy especial en la Plaza de Cruces, en Baracaldo. Es la plantación de un árbol que va a homenajear a todas las personas, a todos los pequeños que luchan contra la enfermedad. Por ejemplo, Ugaich, que participó en este acto y que lleva un año y medio de sus 10 años intentando ganarle el pulso a la enfermedad. El hospital de Cruces nos ha permitido también conocer a vosotros y a vosotras. Yo creo que es un día muy emocionante. Para Baracaldo tener el hospital de Cruces es un lujo y el hospital de Cruces es un referente por muchísimas cosas. Hablar del hospital es hablar de salud, pero también es hablar de historias de superación impresionantes que se quedan en la memoria de todos nosotros y nosotras. Y sin duda, la gente de Aspanovas define muy bien eso. Yo creo que las familias de Aspanovas, las familias, los aitas, las amas y sobre todo los y las chiquis, son un ejemplo de superación, de lucha, de solidaridad y de vida. Y este árbol que se ha plantado aquí, que van a ver desde la ventana de los chiquis cuando estén ingresados, pues este cerezo va a representar esos valores de lucha, superación, solidaridad y vida. Así que, bueno, a cuidar mucho este árbol, a que crezca y que nos recuerda a todos el esfuerzo de estas familias. Después de más de 30 años dedicada al cáncer infantil, pues el árbol simboliza por una parte vida, que afortunadamente es lo que les espera a la gran mayoría de los niños que tienen cáncer, que en un 80% se van a curar. Pero para mí también simboliza raíces, también simboliza otras personas que no han podido florecer, que no se han podido desarrollar. Y bueno, la verdad es que creo que es un buen símbolo.